¡Hola, hola, hola! ¡Venga, macho! ¡Hola! ¡Profe, profe! ¡Ven! ¡Oy, Guatón, está aquí! ¡Hola! ¿Cómo está, mi hermano? ¡Buenos días! ¡Sin censura! 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 ¡Perdón! ¡Cintura! ¡De huevo! Están hablando, chico mierda. ¿Perdón? ¿Puedo interrumpirlo un poquito? ¡Oye! ¡Tu hermano, Guatón! Bueno, quiero felicitar, ahora sí, yo estaba mirando a huevo el programa, pero en realidad la producción es espectacular. ¿Ya? Sí. Traer artistas de Hollywood no es fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Él no es Java de la Guerra de la Galaxia? ¡No! ¡No, no, no! ¡Él trabajó! ¡Me quedo perdido, me quedo perdido! ¡Él trabajó en Hollywood! ¡Eso es verdad! ¡Sí! ¡Él es la Big Mama! ¡Ya! ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Vamos conmigo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que siga el hueveo! ¡Ah, pero con algo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que siga el hueveo! ¡Hula, hula, hula! ¡Que gustan las pichulas! ¿Qué es conmigo? ¡Oye, guatón, te veís bonito así, igual! ¡Compare, cómo te veas! ¡De negro parecía aceituna, huevo! ¿Qué parezco? ¡Aceituna! ¡Hay que tener dos, cómete una! ¡Ah! ¡Pero lármelo! ¡Hoy! ¡Ah! ¡Compare, cómo hayas estado! ¡Yo! Oye, la semana pasada... ¡Sí! ...te la diste de cantar... ¡Sí, yo soy cantante! ¡Compare, yo quiero decirte que traje algo espectacular para ti! ¡Para mí! ¡Quiero mostrarte un instrumento... ¡Un instrumento! ...inspirado y hecho para la mujer. ¡Ya sé! ¿Qué? ¡La corneta! ¡Compare, te estoy hablándote de esto! ¿A qué? A ver... ¿Qué? ¿Qué tiene? ¡Oiga, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, pues! ¡Asegurando el chancho al tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien asegurado, pues! ¡Bien asegurado, pues! ¡Challi, ¿a dónde es que parece Mario Orozco, la hueá del limón? ¡Compare, mira! ¡Aquí está! ¿Tú conoces este instrumento? ¡Sí, es un piano! ¡Cómo va a ser un piano! ¡Loco, está bien que te falte un ojo, pero la comas va a ser tan silla como hueá! ¡Es un piano! ¡Loco, no es un piano! ¡El piano se toca así, hueá! ¿Cómo lo voy a cachar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¿Qué es lo que es eso? ¡Esto, compadre, míralo! ¡Es una guitarra! ¡¿Una guitarra?! ¡Mira, la guitarra, yo dije, fue inspirada en la mujer! ¡Ah, sí, pues! ¡Mira, aquí tienen los rulitos! ¡Mira, la cabecita, viste! ¡La cabecita! ¡El cuello! ¡La dejaron con cuello! ¡Ya, mira, los hombros! ¡Los hombros! ¡Cachai! ¡Mira, qué lindo! ¡Las caderitas! ¡Sí, pues! ¡Uy, mamita! ¡Le meto el dedo en el hoyo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué, güeya, le dio aire? ¿Por qué? ¡Si la mea boquita que tiene, güey! ¡Ay, se parece a la Nati! ¡Que la Nati! ¡No! ¡A mí me cae mal esa cabra! ¿Por qué? ¡Es pura boca! ¡Ya! ¿Cómo habláis así, güey? ¿No sabéis vos que la Nati murió? ¿Murió? ¿A torar? ¡A torar! ¿A torar? ¿Se aspiráis más que chancho en sillado, güey? ¡Y no, chiste! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Yo sé que tú sabes! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Dámela! ¿Qué? ¡Dámela! ¡Tómala! ¡No, güeyón! ¡Dámela, güeyón! ¡Tómala! ¡No, güeyón! ¡Dámela! ¡Tómala, po, güey! ¡Tómala! ¡No, güeyón! ¡Lanótala, güeyón! ¡Lanótala! ¡Ah! ¡Lanótala! ¡Y ahora, dame la prima! ¿Y vos medalla a tu hermana, güey? ¡Lanota, prima! ¡Ah! ¡Ya, ponte! ¡Habla con los hijos de la jeta, po! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos! ¡Dame el sí! ¡Ajá! ¡Dame el sí, güeyón! ¡No puedo! ¡Loco, dame el sí! ¡No puedo! ¡Dame el sí! ¡Soy Jean Philippe! ¡Uy! ¡Ah, se le un Kiko! ¡Ah! ¡Ah, vos pensáis la del Kiko! ¡Sí! ¡Yo me sé la del Chavo! ¿Y cuál es la del Chavo? ¡La misma del Kiko, pero con más hambre! ¡Sin textura! ¡Sin textura! ¡Sin textura! ¡Oye, yo me sé otra! ¿Ah? ¡Yo me sé otra! ¿Cuál es? ¡Yo me sé la del Ñoño! ¿La del Ñoño? ¡Sí! ¿Cuál es la del Ñoño? ¡Mírenlo, ve! ¡Mírenlo, ve! ¡Mírenlo bien! ¡Mírenlo, ve! ¡Oh! ¡Ah, espera, espera, espera! ¿Qué pasó? Es que el banano está hueleando. Ya, vamos, toma la guitarra, vamos. Oye, parecimos hermanos. A la pared. ¡Sácale el demonio que tiene adentro que se llama estómago! Vamos, ya, ahora sí, vamos, compadre. Ahora sí, compadre, yo quiero que tome la guitarra, huevo. Vamos, toma la guitarra, toma la guitarra. Vamos, toca, huevo. Toca, toca. Toca, toca. Guatón, ¿qué pasó? Se robaron el hoyo. ¿Cómo te van a robar el hoyo, huevo, si el hoyo lo tenía atrás, huevo? Si sé que lo tengo a chato. Vamos, tócalo. ¿Lo toco? Vamos, tócalo. ¿Ahí suena? Suena, huevo, tócalo, tócalo. No estoy hueleando. Vamos, tócalo, huevo. La gente quiere verte tocar. No escucho qué suena. Está poquitito. Espérate, no, bajo. Loco, no escucho qué suena, huevo. Pero espérate un poco, huevo, chico, mi poroto. Loco, no escucho qué suena, vamos. Dale con el dedo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Loco, te estoy diciendo este hoyo, huevo, no al túnel. ¿Para qué vamos a hablar, po? Papito, yo no tengo túnel. No, tenés ni bodega. Ya, vamos, ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos, dame el sol. ¿Ah? Dame el sol. ¿Cómo te vas a dar sol? Loco. ¿A dónde querés que te saques? Loco, dame el sol, Juan. ¿Cómo te voy a dar sol, Juan? Estamos de noche, huevo. Loco, dame el sol, Juan. ¿Vos soy hueón? ¿No viste un peruano bonito, huevo? ¿Cómo se te ocurre que te vas a dar sol, Juan? Loco, la guitarra tiene sol, Juan. ¿Qué, mate, Sancho, culiado? ¿Qué, mate? ¿Qué, mate? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo estás tú, Juan? Vamos, le toca luego, Juan. Vamos. Ya toca luego. Toca. Guatón. ¿Qué? Se robaron el palo. Puta, que tenís mal ojo. Ya me estáis tirándote allá con el ojo, ya, Juan. Oye, ¿cómo le dais cuenta, Juan, si tenías el palo colgando? No, si sé que lo tengo colgando, po, Juan. Vamos, para el palo. Puta, que entre la modelo por último. Vamos, para el palo, Juan. Puta, que se dé una vueltita. No, para el palo. Pero si esta, Juan, no se van a dar... Loco, este palo, Juan, no hay maní. Buena, mono. En vez de mono, elefante, cabrón. Casi lo voto, Juan. Y ahora sí, compadre. ¿Qué? Yo sé que ahora que tú sabes, vamos, se acompáñen. Vamos, acompáñen. Vamos. Loco, ¿pa dónde, Juan? ¿Con la guitarra, Juan? No, si la llevo, Juan. ¿Cómo estás de hueonado? No, Juan, lo que yo quiero, Juan, lo que yo quiero es que tú me puntes. No. Oh, Juan, quiero que me puntes con la guitarra, Juan. Ay, hueón loco. No, 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 no. ¿Cómo es? ¿Estás loco, Juan? No, Juan, quiero que... vamos, toca, vamos. ¿Ah? Toca, Juan. Voy a cantar una canción. Te canto una canción. Esta canción es muy profunda, ya que la compuse adentro un hoyo. Esta canción dice así... Es una canción así, ¿eh? Así. ¿Ya? ¿Para qué te vas a caer? El próximo viernes vamos a salir del Lulero, Juan. ¿Y para qué? Para arreglarte esta hueá que tenés aquí. Ah. Ya, dale, dale, dale. Voy a cantar este tema... Vamos. ...que dice más o menos así. Vamos. Estaba muy tranquilo debajo del parrón cuando me llegó un peñascaso en los hijos. Y me hizo cagar el ojo. Claro. Esta canción es muy seria, Juan, ya que saliéndose un poco del protocolo humorístico... ¿Qué pasa? Esta canción... Esta canción... De verdad, guatón... Esta canción... Eh... Esta canción... O sea, yo no te cuido a vos que te falta un diente, Juan, y se te escapa el aire. Ya, está bien, pero mi diente no tiene nada que ver. Dale, dale. Esta canción... Eh... Tenía hambre un día, me comía el diente. Para un amigo... Para un amigo... Un día me comía el diente. Oye, oye. No, oye, a mí no me gusta que aplaudan, Juan, me da pena. ¿Por qué? Porque esta canción es para un amigo que está en el cielo. Ah, ¿murió? No, eh... Piloto de avión. Ya. Eh... No, de verdad, esta canción es para un amigo... Para un amigo. Que lamentablemente ya no está con los otros. Ya, pero no hay que llorar, pues, bueno. Para ti, Juanito. Ah, cálmate, bueno. Oye, para... ¡Qué tarde del cielo! Oye, qué lindo se ve el hueón, la cajón. Para ti, Juanito. Para ti, Juanito, te morí, Juanito. El adiós. Tú, un amigo. ¿Por qué no le dejaste el ojo a este hueón por último? Estoy malo, Juanito, güey. Oye, ¿y vos andas con humita? Sí. Ni se te ve, para mí que te... Hay que poner tu patel de choclo, güey. ¿Y vos andas con humita? ¿Y vos andas con humita? ¡Oye! Me tenéis cabreado, bueno, en todos lados me haces bullying. Yo no te hago bullying. ¿Qué me haces? ¡Budín! Esta canción es para ti, Juanito. Para ti, Juanito. Ya que estás en el cielo, para ti, Juanito, con mucho cariño, de parte de mí, para ti. Del Casimiro, para ti. No se rían, weón. Él no lo ve riéndose. Ya, weón, dale, luego, weón. Yo no te he huellado que vos tenís más teta que la tanza. Esta canción dice así. Para ti, Juanito. Para ti, Juanito. Que estás en el cielo. El adiós de un amigo. Ya, pues la corta, po, weón. Tengo que ir a comer. ¡Qué weón! Vamos. Ahí voy. No estoy puteando a ciegas, sí, weón. Claro. Que las notas que yo hago son a ciegas, po. Ya. Para ti, Juanito. Para ti, Juanito. ¿Qué estás en el cielo? Vamos, Juanito. Dejáte en la media cagar, el 18, Juanito. Sí, Juanito. Eh, guatón, tu harta pega para el 18. Sí, compadre, me juega bastante bien. Sí. Trabajó de chancho jabonado. ¡Ah! ¡Ah! Ahí voy. Para ti, Juanito. El adiós de un amigo. Vamos. Pero no te emociones, weón. No te gusta cuando lloras. ¿Por qué? Botas una sola lagrimita. Para ti, Juanito. El adiós de un amigo. Vamos. Para ti, Juanito. Vamos. El adiós de un amigo. Vamos, dice así, yo te acompaño. Yo, yo, yo toco el bombo. Para ti, Juanito. El adiós de un amigo. Ahora sí. ¡Chao, Juan! Chiquillos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!